En el video del día de hoy, te traigo 10 reglas y accesorios que todo hombre debería incorporar a su guardarropa y estilo de vida para lucir elegante, atractivo y exudar un aura de alto estatus. Número 1. Un aseo impecable. La base de una apariencia elegante y atractiva comienza con un aseo impecable. Es esencial realizar cortes de pelo regularmente, un vello facial bien mantenido y una rutina de cuidado de la piel adaptada a tu tipo de piel. Un hombre bien arreglado indica atención a los detalles, dando la impresión de cuidado personal y de confianza. Número 2. Ropa a medida. Invierte en ropa bien confeccionada que acentúe tu físico. Ya sea un traje perfectamente ajustado, una camisa a medida o un jean bien ajustado, la clave es evitar la ropa holgada o demasiado ajustada. Las piezas hechas a medida no solo mejoran tu apariencia en general, sino que también transmiten una sensación de refinamiento y de estilo. Número 3. Un calzado de calidad. La selección de tu calzado dice mucho sobre tu estilo y la atención a los detalles. Así que invierte en zapatos de cuero de calidad que complementen varios conjuntos. Ya sean mocasines clásicos, zapatos brogué elegantes o botas pulidas, el calzado adecuado mejora tu apariencia general y contribuye a una imagen sofisticada y atractiva. Número 4. Accesorios llamativos. Los accesorios adecuados pueden realzar tu estilo y causar una impresión duradera. Así que invierte en accesorios llamativos, como un reloj de alta calidad, una pulsera de cuero o un par de gafas de sol elegantes. Estas piezas añaden un toque de personalidad a tu outfit, haciéndote destacar e irradiando confianza. Número 5. Fragancia que aumenta la confianza. Una fragancia sutil y atractiva es un poderoso accesorio y que puede hacerte más atractivo al instante. Así que trata de encontrar un aroma característico que complemente tu personalidad y aplícalo con moderación. Una fragancia bien elegida crea un aura memorable y seductora que realza su atractivo general. Número 6. Cinturón de cuero versátil. Un cinturón de cuero de calidad es un accesorio simple pero impactante que une todo tu look. Así que elige un cinturón que complemente tu calzado y vaya combinado con los colores de tu atuendo. Un cinturón clásico y en buen estado no solo cumple su propósito práctico, también le da un toque de sofisticación a todo el conjunto. Número 7. Gafas elevadas. Invierte en un par de gafas de sol elegantes que complementen la forma de tu rostro. Las gafas de sol de calidad no solo protegen a tus ojos, también le dan un toque de misterio y atractivo a tu apariencia. Elige estilos clásicos que resistan las tendencias cambiantes y garanticen que tus gafas sigan siendo un accesorio atemporal. Número 8. Estilo monocromático. Aprovechar el poder del estilo monocromático apegándote a una paleta de un solo color. Ya sea un conjunto completamente negro o tonos de azul y gris, los conjuntos monocromáticos crean una apariencia cohesiva y visualmente atractiva. Esta elección de estilo no solo parece sofisticada, sino también atractiva y sin esfuerzo. Número 9. Cultiva un físico en forma. La aptitud física contribuye significativamente a una apariencia atractiva y de alto estatus. El ejercicio regular no solo mantiene una buena salud, sino que también mejora la postura y la confianza. Un físico en forma irradia disciplina y dedicación, lo que aumenta el atractivo general. Número 10. Habilidades de comunicación pulidas. Una de las cualidades más atractivas que puede poseer un hombre es la capacidad de comunicarse de manera efectiva. Desarrollar habilidades de comunicación pulidas, incluso mantener el contacto visual, escuchar activamente y articular pensamientos con claridad. Un hombre que puede expresarse con elocuencia irradia confianza y sofisticación, elevando instantáneamente su estatus. En conclusión, lograr una apariencia elegante y atractiva es un esfuerzo holístico que abarca opciones de aseo, vestimenta y estilo de vida. Al incorporar estas 10 reglas y accesorios a tu rutina diaria, no solo lucirás elegante y atractivo, sino que también proyectarás una imagen de alto estatus que dejará una impresión duradera. Como siempre, si nuestro video te ha servido de ayuda, suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Y te esperamos en la próxima.